Para muchos, el Día de Acción de Gracias es una oportunidad para reunirse con familia, a veces dispersa por todo el país. Es un día para celebrar en familia. Ese día como que lo agarras un poco más especial. Estás dando gracias por lo que hayas hecho todo el año, por tener a toda tu familia contigo. Para Irma Galvez y su familia es una tradición importante. Usualmente nos reunimos alrededor de 20 personas más o menos, algunos de los familiares de mi esposo y familia mía. Pero este año será muy diferente. La pandemia la ha obligado a hacer un cambio de planes, recibir a menos gente y tomar medidas preventivas. Tenemos el espacio para los seis pies aparte y máscaras. También mi esposo trajo un termómetro, va a estar tomando la temperatura. Si tienen temperatura no entran a la casa. No entran, porque especialmente hay otras personas que se pueden contagiar. Si alguien viene enfermo, pues es mejor decir, no vas a poder entrar a que se enfermen todos. Irma ha estado en contacto con los miembros de su familia en los días previos a la cena para asegurar que nadie tuviera síntomas de COVID-19 al momento de reunirse. Y a pesar de las medidas extraordinarias de protocolo, dice que precisamente por lo que COVID ha generado en el mundo, este Día de Acción de Gracias hay mucho más que agradecer. En este año especialmente tan difícil, estoy agradecida que tengo a mi familia todavía aquí. que gracias a Dios, cerca, muy cerca a mí, nadie se ha infectado. Esa es una de las mayores bendiciones. Además de dar gracias, expresa su mayor deseo para el próximo año. Que llegue una vacuna y que se acabe, que espero que no vaya a haber más contagios, que puedan hacer algo para controlarlo, para poder sobrevivir. Y que nuevamente ella, su familia y muchas otras en todo el mundo puedan volver a celebrar en grande momentos especiales. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.